Muy bien. Ahora, ¿quién puede explicarme el método de Newton y cómo se emplea? Ah, se puede usar para resolver ecuaciones no lineales. Impresionante. Estuvo muy bien. Me impresionó esa respuesta, sobre todo porque mi clase es de ecuaciones no lineales. Ahora, quiero que alguien me diga algo que no sepa. ¿Alguien? Anímense, ¿ninguno? Atrévanse. Newton la robó. ¿Cómo? Newton la robó. Joseph Raphson había publicado el mismo método 50 años antes. Si el valor inicial se aleja demasiado del cero, entonces falla. Disculpa, ¿cómo te llamas? Ben. Ben Campbell. Ben. Así que Ben Campbell sugiere que Joseph Raphson fue el autor original de este método. De ser así, ¿por qué no se le atribuyó? ¿Newton tenía un mejor publicista? Por otro lado, después de 1700, solo sabemos que Raphson descubrió la cábala unos 300 años antes que Madonna. Ahora, demos a Ben la oportunidad de ganarse unos puntos. Llamaremos a esto el problema del presentador. ¿Sí? Ben, supón que vas a un concurso y se te ofrece elegir entre tres puertas diferentes. ¿Sí? Ben, detrás de una de las puertas hay un auto nuevo. Tras las otras dos, hay cabras. ¿Qué puerta elegirías, Ben? ¿La número uno? La número uno. Ben, elige la número uno. Ahora, el presentador, quien por cierto sabe qué hay detrás de las otras puertas, decide abrir otra. Digamos que elige la número tres, tras la cual aparece una cabra. Ahora, Ben, el presentador te dice, Ben, ¿sigues con la puerta número uno o la cambias por la dos? Dinos, ¿te interesa cambiar tu elección? Sí. Espera, recuerda que el presentador sabe dónde está el auto, así que, ¿cómo sabes que no voy a engañarte usando la psicología invertida para que elijas la cabra? Bueno, en realidad no me importaría porque mi respuesta está basada en estadísticas, en el cambio de variable. ¿Cambio de variable? Pero te hizo una simple pregunta. Sí, pero lo cambió todo. Explícanos. Bueno, la primera vez que dijo que eligiera tenía un 33.3% de hacer la elección correcta, pero después de abrir una y ofrecerme y volver a elegir, ya tengo un 66.7% si cambio mi elección. Así que elijo la número dos y gracias por el 33.3% de ventaja. Exacto. Chicos, recuerden, si no saben qué puerta deben abrir, siempre tengan en cuenta el cambio de variable. La mayoría no cambiará de puerta debido a paranoia, miedo, emociones, pero el señor Campbell dejó sus emociones a un lado y las simples matemáticas lo colocaron en un nuevo autorreluciente. Que está mejor que la cabra que conduces. Muy bien, muchachos. Es todo por hoy. Muchas gracias. Ahí están sus trabajos calificados. Pueden recogerlos al salir.